recogiendo las demandas, las necesidades de nuestras bases y así avanzar el país siempre en la búsqueda de la prosperidad, del desarrollo de nuestros municipios, de todos los últimos rincones de nuestro país. Lo que nosotros queremos como Bartolinas también es que haya estabilidad económica, que no haya problemas, que nuestro presidente termine su gestión, que coordine con las organizaciones sociales y eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos intereses personales, apetitos personales como lo están haciendo otros de caminar en ese afán, buscando intereses personales y dividiendo a nuestro instrumento que realmente lo lamentamos y lo recubriamos mucho. Mire, lamentamos mucho, ¿no? Peleas internas dentro del movimiento al socialismo creo que no nos van a llevar nada al triunfo, nos van a llevar al fracaso y creo que se está buscando nomás hacer fracasar a nuestro movimiento al socialismo al hacer esas cosas porque las peleas no nos traen nada bueno. La violencia, más violencia no nos trae nada bueno en nuestro país. Lo que nosotros queremos es que haya esa hermandad, esa coincidiación entre nuestros dirigentes.